hola amigos y amigas de youtube este es un vídeo especial vale porque ha sido en colaboración con un amigo yo la verdad sabéis que tengo problemas físicos y cada vez la verdad es que tengo más y este buen amigo es un profesional de la mecánica el mecánico oficial de citroën además vale lo que pasa que no quiere que no quiere pues salir digamos ni saber quién quién es ni nada pero se lo dedico a él porque es estupendo bueno en concreto este vídeo es de cambiar las pastillas de los frenos de atrás del citroën c4 vale el disco está en buen estado el disco es muy caro además es muchísimo más caro que los de delante en otro vídeo más adelante veremos cómo cambiar los discos de delante y las pastillas vale pero en este caso en concreto lo que vamos a hacer es cambiar las pastillas de los frenos de atrás del citroën c4 no me quieren enrollar simplemente deciros eso que veréis que no soy yo vale sino que es una colaboración este amigo en su casa tiene un elevador y para hacerlo mucho más cómodo como sabéis en el estado físico en el que estoy pues me dijo te las cambio yo en un momento tráetelo estupendo ni me cobró ni nada yo digo a un amigo es una persona estupenda toda su familia es muy buena gente Un buen día. 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 Un buen día.